Muchas gracias. De gente, de amigos de la relación Brasil-Argentina en el sector privado y en el gobierno también. Saludar mis colegas brasileños, el ministro Pimentel, Marco Aurelio García, el embajador Ennio Gordero, el embajador Luis María Krekler, representante argentino en Brasil, los señores miembros de la UIA, empresarios brasileños, señoras y señores, todos. Si me permiten, voy a hablar en portugués, devagar, y así creo que será fácil la comprensión. Poucos días atrás, estivemos en una conferencia iberoamericana y noteí que cuando hablaba portugués, nadie botaba los auriculares. Cuando mi colega de Portugal hablaba portugués, todo el mundo botaba auricular. Pero, daqui a tres días, comemoramos el día de amistad Brasil-Argentina, día 30. Y yo creo que es muy justo aquí lembrarmos los presidentes Sarney y Alfonsín, reunidos en Pós de Iguaçu, y el paso decisivo que les deran para aproximar definitivamente nuestros países. Como decía el profesor Marco Aurélio, la democratización fue el cimiento de esta aproximación que comenzó a se refletir en una serie de iniciativas. Yo creo que es válido lembrar aquí la iniciativa de la Constitución de la Agencia Brasil-Argentina de Contabilización de Material Nuclear, que celebró 20 años, el año pasado, el nuestro estatus de países y zonas libres de armas de destrucción en masa, y el nuestro proyecto Mercosul, obviamente, que también ya pasa de los 20 años y que es la pedra basilar aquí de la integración sul-americana y latinoamericana. Los señores ya terán oído inúmeros de palestrantes aquí en este seminario hablar de la fuerza redobrada que possuen Brasil y Argentina cuando sumamos nuestros atributos. Y aquí, yo llamaría atención, hasta para un papel que fue circulado con un proyecto de documento de esta reunión, en la última folia habla Argentina y Brasil en números, una alianza económica, cultural, produtiva y política, chave en el proceso de desarrollo de la región. De hecho, nosotros ya conocemos algunos de estos números, pero cuando ellos son numerados de esta forma, son extremamente eloquentes. Juntos constituimos la quinta economía mundial, con un PIB de casi 3 triliones de dólares, un mercado de 250 millones de personas, una superficie que representa más de 60% de la América del Sul, más de 50% de la América Latina, en fin, todos aquellos atributos que el profesor Marco Aurélio mencionó hoy en día, en la área energética, en la área agrícola, en la industria y muchos otros. Pero la verdad es que, a pesar de estos números superlativos, hay mucho que necesitamos hacer para articularmos nuestras estrategias de desarrollo, especialmente en un momento de crisis económica internacional. Nos sabemos que esta crisis no nos penalizó tanto quanto a otras regiones del mundo, pero es inegable que ella también llegó aquí. Chegó aquí por una variedad de mecanismos de propagación, por la quantitative easing, que tiene impacto sobre nuestra situación cambial, por la depresión de los mercados principales para nuestros dos países, y aquí existe una semelhanza grande de lo que está sucediendo con Brasil y Argentina, en cuanto que Argentina y Brasil es el primer mercado y la primera fuente de importaciones, seguido de China y Estados Unidos. En Brasil, de forma semelhante, los tres principales parceiros individuos son China, Estados Unidos y Argentina. Pero el mundo desenvolvido, como sabemos, Estados Unidos y Unión Europea, en crisis, compran menos y despejan más sus productos en nuestros mercados, lo que representa un desafío. Es, sin duda, un desafío pensar la integración, pensar la articulación de nuestro potencial en este momento. Pero no podemos dejar de hacerlo. Y yo creo que no estamos dejando de hacerlo. En los mis encuentros con el chanceler Timerman, en los encuentros con el sector privado argentino, yo siento un deseo cada vez mayor de pensarmos, de forma conjunta, esta inserción internacional en un mundo en mutación. Y esta mutación, ella es perceptible de varias maneras, en varios fenómenos. A multipolaridad, sem dúvida, con el surgimiento de varios países, varios atores globais, que tem influencia sobre los destinos de la humanidad, del sistema internacional, y con características muy sui generis. No es una multipolaridad en que cada polo tiene el mismo peso. Yo creo que durante algún tiempo, por lo menos durante mi vida útil aún como diplomata, los Estados Unidos continuarán siendo la principal potencia económica y militar, y con características muy específicas, especiarias, que permiten, hasta mismo, que los Estados Unidos se reconfigurem y se fortalecen após este momento de crisis. Están, nuevamente, con perspectiva de ser autossuficientes en energía, tienen un potencial académico en la ciencia y tecnología, en la inovación extraordinario, y tienen formas de se articular con el mundo y con los nuevos atores en surgimiento que no son desprezibles. Al mismo tiempo, surge un otro ator, que es la China, con gran fuerza y la posibilidad de se transformar en la primera economía mundial, dependiendo de los cálculos, puede ser entre 10, 15 años, lo que, sin duda, es una novidad muy grande aquí para nuestra región, porque si miramos, además de Brasil y Argentina, en América del Sur, de una manera general, la China está se transformando o en el primero o entre los primeros parceiros comerciarios. Nosotros no tenemos el hábito de tener una relación tan profunda, tan intensa, con un país tan distante, y también existe el desafío, como muy bien apontado durante la visita de la presidenta Dilma Rousseff a Pekín, en el año pasado, de irnos, además de la complementariedad, o además de la primarización, como muy bien colocado en este seminario. Otros atores, también en fase de reconfiguraación, la Federación Rusa, hoy en día, muy centrada en nuestra producción de petróleo y gas, con una cuestión demográfica que es importante, porque la población viene disminuyendo, al tiempo que en la Índia es un fenómeno contrario. Si miramos hasta meados de este século, es muy posible que el Brasil esté en la quinta posición, algunos dicen en la quarta posición, en términos económicos, pero los primeros países, las primeras economías serán muy diferentes de hoy en día, porque es posible que la China sea número uno, la Índia número dos, y los Estados Unidos número tres. Un otro mundo, en otras palabras, que precisa ser bien compreendido. Pero, además de estos polos que están se formando y que constituen un mundo multipolar, constituido por polos tradicionales, por polos emergentes, existe toda una realidad que no participa de las reuniones del G20, que es la comunidad internacional en desarrollo, en la África, en el Oriente Médio, y que también merece nuestra atención. Y aquí, yo creo que merece ser resaltado un fenómeno para el cual el gobierno brasileño y el argentino también están muy atentos, yo tengo certeza, y el sector privado también está muy atento. Es el hecho de que el comercio sul-sul ha crecido en ritmo superior al de los flujos tradicionales norte-norte y norte-sul. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comércio y Desenvolvimiento, 19% anuales en média de crecimiento entre 2001 y 2010, mientras que el comercio mundial creció en média 12%. Hoy en día, para el Brasil, 59% de nuestras exportaciones se destinan a países en desenvolvimiento, es claro que la China representa un gran bloque en ese sentido, y 51% de las importaciones provienen de este grupo de países. Yo creo que es importante tener en mente, en particular, la África, que es aquí la nuestra frontera natural en dirección a la Atlántica, porque según la FMI, entre las 10 economías que más crecerán de aquí hasta 2015, 7 están en África. 7 países africanos crecerán entre 5 y 10% en los próximos 3, 4 años. Esto es claro que es a partir de una base todavía relativamente modesta, pero, sin duda, un fenómeno que ofrece oportunidades importantes y que constituye también parte de este desafío de una nueva inserción internacional para países como Argentina y Brasil. De cierta manera, nosotros ya estamos trabajando con los ojos postos en esta nueva configuración. Creo importante lembrar que en las reuniones de cúpula del Mercosul, cada vez más, hay un número grande de pedidos de participantes de fuera de la región para estarem presentes. Nosotros tuvimos, recientemente, por ejemplo, representantes de Turquía, de Japón, recientemente, una videoconferencia con el primer ministro Wenjabal, de China, entre muchos otros. Y también tenemos concluido un número importante de acordos, algunos de ellos envolviendo comércio de dimensiones relativamente limitadas, como un acuerdo con Israel, con Palestina, con Egito, que debe entrar en vigor en breve. Otros ya apenas de preferencias fixas, como Índia o a Unión Aduaneira del Sul de África, y que ya movimentan más comércio, pero también representan un esfuerzo de un olhar del Mercosul en dirección al resto del mundo. Con la Unión Europea, estamos negociando un acuerdo bi-regional, hace varios años, y ahora, durante la presidencia para el tiempo de Brasileira, mantivemos las reuniones técnicas. Sin duda, una situación muy diferente de la que nos encontrábamos, cuando este acuerdo comenzó a ser negociado, en que la región más vulnerable, visivelmente, era la Sudamericana, el Mercosul y la Unión Europea, hoy, con sus desafíos a la crisis en la zona del euro, mudando mucho ese contexto. Pero un fenómeno interesante fue verificar que la consulta pública, que fue abierta en Brasil, recientemente, por una decisión de la CAMEX, la Cámara de Comércio Exterior Brasileira, interministerial, y estamos identificando un gran interés del sector privado brasileño en la conclusión de este acuerdo, un acuerdo que podrá aproximar más aún a una región que, en su conjunto, representa un parcero comercial extremadamente importante, tanto para el Brasil como para la Argentina, como para el Mercosul y para la América del Sur. De la misma forma, iniciamos un diálogo con Canadá, tenemos otras iniciativas con países menores, como con Cuba, que ahora, por la primera vez, fue realizado el debate Mercosul-Cuba. Y, como decía también el profesor Marco Aurélio, el Mercosul aquí atúa un poco como una cámara de ensayo, una pedra basilar de un proyecto mayor, que es la integración sul-americana, esta también procediendo de forma muy acelerada, hasta 2019, debemos tener aquí una región que constituirá una frente de libre comercio, y, con todo lo que esto representa, también, por el hecho de constituirnos democracias, países que cooperan y se conseguen equacionar las diferencias a través de la diplomacia y del diálogo, cada vez más países que compartan también valores y posiciones semelhantes, si no idénticas, en el escenario internacional. Yo quería concluir esta breve presentación, también, lembrando que el diálogo político no deja de tener una importancia grande en este esfuerzo todo, porque a partir de la política que surgem ideas, que surgem iniciativas, aquí, en el plano bilateral, tenemos mantido un diálogo frecuente y que también pasa en revista a intervalos muy regulares proyectos en áreas sensibles, como a espacial, a nuclear, otros de infraestructura, proyectos en área de defensa, en área de energía hidroeléctrica, pero también veo como fundamental una aproximación en relación al temario internacional de forma general. Apreciamos enormemente a presencia da presidenta Cristina Kirchner na Rio+, que fue un evento importante en el sistema de las Naciones Unidas para definición de un nuevo paradigma de desenvolvimiento sustentable, alineando crecimiento económico, justicia social, consciencia ambiental, o sea, tres pilares que están muy presentes en nuestras políticas domésticas aquí en Brasil y en Argentina y en nuestra atuación internacional. Pero ahora también cada vez más en cuestiones de paz y seguridad internacional, en cuestiones de derechos humanos, también nos coordinamos y aquí yo creo que es un desenvolvimiento muy auspicioso el hecho de que Brasil y Argentina acaban de ser eleitos para más un periodo en el Conselo de Direitos Humanos, en Genebra. Teremos la oportunidad de aproximarnos posiciones y desarrollar una cooperación más estreita. Y con el apoyo brasileño, obviamente, a Argentina acaba de ser eleita para el Conselo de Seguridad de las Naciones Unidas y creo que es una oportunidad, más una oportunidad, de trabajarmos de forma también muy próxima en los posicionamientos en relación a los grandes temas de paz y seguridad internacional. Dentro de dos días, será votada una resolución en las Naciones Unidas sobre el estatus de Palestina, que aspira a tener como primer paso un estatus de observador como país no membro y yo creo que es un buen sinal también de esta convergencia el hecho de Brasil y Argentina serem copatrocinadores de esta resolución. Yo, en fin, abordei de forma un tanto sucinta algunos de los aspectos comerciarios y de investimiento, porque yo sé que ustedes terán tenido otros oradores aquí mucho más capacitados para aprofundar estas cuestiones, pero yo no quería dejar de decir que este evento en sí mismo me parece una oportunidad realmente histórica, sin precedentes y que merece ser valorizada y aproveitada para desdobramentos futuros, porque estamos aquí celebrando las conquistas ya alcanzadas y oliendo para el futuro sin nos determos en las dificultades conjunturales que, a veces, dominan el noticiario y la agenda del día a día. Y, claro, que merecen toda nuestra atención y que necesitan ser superadas no caso a caso, pero, oliendo para el medio y largo plazo, realmente es una relación que solo puede ser encarada con enorme otimismo, con enorme entusiasmo, incluso, yo diría. Y me alegra también la perspectiva de dentro de pocos días, recibimos en Brasília para más una cúpula del Mercosul, a presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los dirigentes del Mercosul, varios de los estados asociados también. Y, más una vez, por la primera vez, tenemos un evento sem precedentes que será un evento empresarial en paralelo a margen de esta cúpula o, tal vez, mejor dicho, convergiendo con esta cúpula, lo que ofrecerá más una oportunidad para llevarmos adiante este debate de cómo articularmos gobierno y sector privado en una parcería estratégica capaz de superar los desafíos del momento, construir un futuro competitivo y una inserción internacional que beneficie el mayor número de brasileños, argentinos y sudamericanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos